Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Pensar o si, tallar o no será mejor y ríete de lo peor será mejor. Porque pensar que todo va mal te alejará de la felicidad, así que... Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Mirar en ti lo bueno que hay es especial, no olvides que tú vales más que el que dirán. Así que... Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo tan buena suerte, tengo tan buena suerte, tengo tan buena suerte. Tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Na, 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 na Estoy intrigada. ¿Por qué? Pues no sé qué has hecho. ¿Qué me vas a enseñar ahora? Es que yo... Ah, no, no, no. Yo he pensado muchas ideas ya, ¿eh? Claro, pero... Porque, claro, cuando aplazas bodas lo que da tiempo es a pensar. ¿Entiendes? Por eso, nunca sabes. Igual es providencial. Son cosas que a veces... Sí. ¿Por qué pasa esto? Dice, tú te vas a casar, una fecha muy importante de la vida de una persona. Y de pronto hay un aplazamiento inesperado. Igual es una señal de que te falta algo por conocer. Y entonces nosotros queremos proponerte ideas. Pa. Ideas. Por ejemplo, tipo de boda. Yo no sé en qué tipo de boda habéis pensado, Miguel, y tú. Sí. Pero te podemos proponer, por ejemplo, ideas como esta. Mira, una boda nudista. ¿Perdona? Nudista. No, budista, no. Nudista. Yo no lo veo, ¿eh? ¿No lo ves, no? No. Bueno. O sea, he hecho deporte y tal, pero no me veo. Correcto. Bien. Sobre todo una cuestión, sí, de los... No sé, mis padres, no lo veo. Ah, claro, porque piensas invitados. Claro, yo empecé los invitados porque también es un poco, ¿no? Feo ver las lorzas, ¿no? De todo el mundo. No es correcto. Venga, vamos allá. Una boda ibicenca, por ejemplo. Ah, bueno, mira, ahí yo no te voy a decir que no. Porque el blanco es blanco para todos. Sí. Hombre, no me gusta tanto porque no se distingue quién es la novia, quién es el novio. A ver si te vas a confundir. Bueno. A ver si te vas a liar. Este modelo de la izquierda. Claro, porque cuando ya va pasando las horas, te dice, el novio, y no es el tu novio. Está bien, está bien. Este modelo así de lámpara, ¿verdad? De la cabeza. Qué bonito, ¿eh? Ay, esto de inventar no, ¿eh? Boda celta. Boda celta. Me gusta. Esto es de estas tierras. Mira, esto es una... Sí, sí, sí. Hermanos, esto dura un año. ¿El qué? O sea, tú tienes un año. ¿Tú te casas un año? Es un año, un año de validez. Al día siguiente del año, al año y día, estáis ya separados, divorciados. Ahora, si ese día siguiente vuelves a contraer matrimonio celta, ya es infinito. ¿En serio? Se acabó para toda la vida. ¿Cómo mola? Entonces está bien, es un añito, ¿no? Como que... Este me gusta. Es un año y al día siguiente ya quedas divorciado por el rito celta. ¿Vale? Te gusta, apúntalo. Sí, sí. Miguel, ya sabes, ¿eh? A usted le gusta. ¿Bajo el agua? No. No. Yo no, porque aparte nado estilo perro y quedaría muy feo. Hablando de perros... No, no, eso es verdad. O sea, si yo tuviera un poco de estilo nadando, pues igual, mira, con el ramo y tal, buena onda. Hablaste de perros, por ejemplo, con mascota. Una boda con mascota, mira. Ay, qué mono. Es que yo tengo una perra que tiene 17 años, que es ya... ¡Caramba! 17 tiene, toda una vida. ¿17 años? Sí, mi vida. Y aparte, como siempre digo, no compréis, adoptad, porque eso es importante. Y mi perrita, que es un amor, es cieguita y es sorda, pero yo la he enseñado y aparte todavía tiene como mucha pila. Tiene el olfato. Tiene el olfato. Lo tienen todo. Y tiene el cariño, que es lo importante. Con ella hasta el final. Bueno, vamos a ver, ideas para tu vestido de novia. ¿Ahora me vas a dar ideas del vestido? Venga. Porque puedes rectificar. Oye, 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 oye. Es que aquí se pasó, ¿eh? ¿Mieres Lady? No, 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 aquí llevaba mucha tela. Tú sabes, qué calor. Yo sí, yo opinaría que se pasó de tela. Es que... Ahí hacías unos manteles, además. Bueno, el ramo parece un árbol, porque evidentemente tiene que ir acorde a lo grande que es el vestido. Pero hace calor con eso, creo. Bueno, mantel. La manga es parecida a esta. Bueno, ahí tienes. Una idea de vestido de novia. Yo no sé si te ves ahí. Bueno, esto es un traje pantalón. Pues no te digo yo que no, ¿eh? Y se yo de... Carolina Herrera, ¿eh? Que... Que es que, claro. ¿Ves? Mira, un modelo más fresquito, por ejemplo. Para hoy sería ideal. ¿Cómo te ves ahí? ¿Dónde vas? Sí, ¿no? Igual, ¿no? Con tus padres delante igual no. No lo veo. No lo veo. Y eso que he estado haciendo abdominales y planchas de estas, pero... Ay, te vimos por la red y sí. Sí, sí, ahí voy. Ay, no calla, que eso es un esfuerzo, ¿eh? Todos los días. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, rockera. ¿Te ves de rockera o no? Sí, 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 sí. Ahí sí que cuadraría. Este sí, este sí. Este sí me veo yo. Y los zapatos no, me pondría botas. Te pondrías botas. Sí. A mí me gustaba el zapato ahí, pero bueno, está bien. No, no, no. Botas de motera. Botas de motera. Que si no, ¿no? Mira, y algo que ahora estamos... Se hace mucho aquí en Galicia. Los novios se visten con los trajes tradicionales. Pues qué chulo. Este es muy bonito. Y hacen bodas, bueno, pues vestidos. Me parece precioso. Me parece muy bonito. Sí, muy bonitas, ¿eh? Sí, sí lo es. Hay bodas realmente muy, muy, muy bonitas. Sí, lo es, sí. Y este, por ejemplo, que es un cambio radical, esto, ¿eh? ¿A ti qué te parece? Perdona. Esto lleva luces, no sé, como un árbol de Navidad o algo así. Pero que si me electrocuto o algo. Entonces, imagínate que, claro, en vez de decir que sí, digo que no, porque me estoy electrocutando. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? No te gusta, ¿no? No, no lo veo. ¿Tú lo ves? Yo no lo veo. Yo tampoco. Hombre, si te me casarás en Navidad, igual. Sí, aprovechabas y me dabas unas bolas por ahí. Claro, hombre, sí, ya está. Vamos allá. Vamos a echarle color a la vida, por ejemplo. ¡Oh, qué bonito! Hay novias que no quieren y no les gusta el blanco. Está bien, ¿no? A mí el blanco me gusta mucho. El rojo es un color que me encanta. Por dedos es este. Pero bueno, el blanco. Yo me quedo con el blanco de una. De todas las que he visto. Sí, el del pantalón. Vale, venga. Y esto es un traje de Navidad. Que vais de coña, ¿no? No, 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 es de Yves Saint Laurent. De Yves Saint Laurent. Cuidado, desfiló en una pasarela, claro. Que no sé si se bajó. No sé si se bajó de la pasarela. Pero parece un huevo. No nos movemos. Vamos a publicidad y no nos movemos de aquí. Ah, sí, sí. Dos minutos, dos minutos estamos aquí. Seguimos con vestidos de novia. En novias especiales. En bodas especiales. ¡Vamos!